Esa mujer dijo, no, yo tomo mi milagro, tomo mi transferencia. Y se acercó y tocó el manto y dijo, esto es mío. Dios es un Dios que está paseándose hoy día ahí en tu casa, en tu hogar, donde quiera que usted me esté escuchando. Con su manto extendido, toca el manto y agarra tu transferencia de poder, de gloria, de unción, de bendición en esta mañana. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, el manto del Señor se está paseando abierto a este lugar. Está flameando y tú tienes que decir, Señor, ahora lo agarro. Te va a venir la idea ahora, te va a venir el proyecto ahora, te va a venir la pasión ahora, un entusiasmo sobrenatural. Te va a venir una convicción sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa. Y tú vas a decir, sí, lo tomo, voy a comprar esa casa, voy a comprar ese auto, voy a comprar eso, voy a meterme a ese negocio, lo voy a hacer porque Dios está dejándome la pelota dando bote y yo le voy a pegar y voy a hacer el gol de la fecha, el gol de la temporada. Yo le estoy hablando a gente que tenía la posibilidad de quedarse ahí y morir, de entrar a su ciudad, a su situación y morir. Pero se atrevieron a ir al otro lado y en el otro lado Dios había preparado todo para una gran bendición para ellos, pero también para toda una ciudad. Yo le estoy hablando a hijos de Dios en esta mañana que se atreven y dicen, Dios no me va a dejar solo, no me va a dejar sola. Fue Dios el que me llamó, el que me abrió la puerta para hacer de gran bendición, no solamente para mí, sino para todos los míos. En el nombre poderoso de Jesús, esta mañana es una mañana de transferencia, es una mañana de milagro. Yo le estoy hablando a príncipe, le estoy hablando a princesa, le estoy hablando a un pueblo que se le fue revelado el Hijo de Dios, que dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí Pedro, y tengo que decirte algo más, Pedro, tengo que decirte algo más. También te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave no van a poder contra ti. Y a ti te digo, te doy la llave del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares también es aquí en la tierra, será desatado en el cielo. Y te prometo que te he hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Te declaro iglesia en esta hora, desato una unción sobrenatural de prosperidad sobre tu vida, sobre los negocios, sobre los almacenes, una gracia, un perfume tan sobrenatural que las puertas se van a abrir sobre tu vida de par en par. Sí, porque no vas a ser escasa, no vas a ser escaso, sino que el poder sobreabundante de su gloria viene sobre tu vida. Dios preparó la derrota de muchos para darte la ganancia a ti. Aleluya.